fin de semana puede ser un poco la revancha si, revancha no, no revancha pero si es verdad que el domingo nos llevamos un mal resultado nos fuimos cabreados y estamos con toda la intención de intentar resarcirnos cuanto antes y la oportunidad la primera oportunidad que tenemos este domingo en casa pues no cabe otra para nosotros que pensar en una victoria este domingo y bueno, y volver a a la dinámica que teníamos antes de victoria pero bueno, hay que jugar el partido y bueno, con confianza y haciendo las cosas bien espero que los tres puntos los tengamos este fin de semana en nuestro casillero ¿Y qué hay que hacer para ganar? Meter más goles que al contrario eso es lo primero que hay que hacer meter más goles indudablemente jugamos en casa y bueno, somos conscientes de ello y tenemos que intentar llevar el protagonismo, el ritmo de juego el manejar y ser dominadores del partido y indudablemente luego pues lo primordial es meter goles meter goles sumar uno más que ellos para poder conseguir tres puntos Bueno, no, no, sin confianza porque es el Maracena que ha ascendido prácticamente, como se suele decir en los despachos pues en el tema de el estafón y demás no hay rival pequeño como se suele decir en el mundo del fútbol y se puede meter en alguna complicación A ver, muy mal haríamos si menospreciamos a cualquier equipo a cualquiera yo creo que hay que respetar a todo el mundo tenemos que tener esa humildad como para respetar y saber que todos los equipos en esta categoría son competitivos y te pueden complicar la vida si uno no está bien y bueno, y todos nuestros respetos para el Maracena probablemente que es nuestra intención nuestro objetivo y sabiendo que bueno que vamos a jugar en casa que tenemos que hacer las cosas bien pues para conseguir un buen resultado y si contigo en eso pues somos capaces de hacer un buen partido y agradar a la gente pues mucho mejor si la gente sale contenta del campo nuestro objetivo, nuestra mente está a tres puntos no pensamos en otra cosa ahora mismo respetando mucho pero no al Maracena a cualquier equipo y ya lo he dicho y de hecho bueno nosotros llevamos un contratiempo este fin de semana por llamarlo de alguna manera pero bueno nos podemos dar cuenta no solamente nosotros sino el resto de equipos que no va a ser fácil para nadie los tres equipos que estábamos ahí un poquito que lo habíamos ganado los dos partidos y que estábamos arriba pues los tres hemos perdido esta semana no ha sido solo el Jaén y eso es muestra de de la dificultad que vamos a tener todo el mundo pues para sacar los puntos y sobre todo fuera de casa eso es una luego si pensamos nuestro partido que tenemos ante el Maracena pues no hay otra que tenemos que sacarlo como sea tienen que ser tres puntos vitales para nosotros y intentar hacer un buen partido intentar hacer las cosas que tenemos que hacer aquí en casa pues para conseguir los tres puntos no nos queda otro se pagó un precio alto en la derrota no solamente no se sumó y además Lara se ha ido lesionado Sergio Sting ¿cómo están? ¿están para jugar? ¿están para volver? pues Sergio Sergio está de baja es decir está con una fractura en el dedo que lo va a tener unos cuantos días por apartado de incluso entrenamientos Lara bueno pues si tuvo 10 puntos me parece que fueron de sutura y bueno y está está entrenando bien la semana y no va a tener problema yo creo que con un vendaje o lo que se le ponga ahí no va a haber ningún problema luego Sting tuvo un golpe en el pómulo y bueno ha estado también unos días dolorido y no sabíamos si era fractura o no y ha estado haciéndose pruebas y parece ser que no pero sí es cierto que también acabó con pequeñas molestias en el sóleo y bueno va a ser duda hasta el final también y por los demás bueno Montier está en fase de recuperación está mucho mejor está entrando ya esta semana algunas tareas con el grupo pero pero bueno está ahí todavía que quizás no llegue al domingo vamos a ver mañana a ver cómo cómo está los que tenemos disponibles y haremos y sacaremos la convocatoria aunque aquí en en casa ya sabéis que que venimos todos y luego ya se decide ahí en vestuario pues se da en este caso la lista de los que van a estar convocados ¿Cuáles son los puntos fuertes del Maracena? ¿El Maracena? Pues un equipo que tiene gente rápida arriba que intenta jugar muy rápido las transiciones en defensa hacia ataque pues la intenta hacer rápida con la gente que tiene que tiene arriba que tiene gente de calidad y es lo que estoy convencido van a intentar hacer aquí es decir pues aguantar un poquito lo que es el resultado aguantar hacer intentar hacer un partido largo y aprovechar alguna contra bueno y si tiene la fortuna de conseguir algún gol pues yo me imagino que intentar aguantar la ventaja jugadores que tiene bueno pues alguno tiene conocido de aquí de de Real Jaén como es Neske yo algún futbolista como David Romero lo tuve el año pasado también en en esto en en Torrón Jimeno y son buenos futbolistas muy rápidos y y que de medio campo hacia adelante pues seguramente lo que estoy comentando transiciones rápidas y aprovechar la velocidad y la calidad que tienen sus futbolistas de arriba Bueno Fran pues de luego a priori todas las papeletas para para volver a jugar el último Bueno si uno está preparado para para cuando le toque la verdad que este año pues la plantilla es amplia es una plantilla buena tenemos un buen equipo y y bueno entrenar entrenando a tope siempre y esperando que que llegue el momento para rendirlo lo mejor posible Bueno me refería porque tu compañero que es titular o que viene siendo titular como es Sergio Pérez está lesionado todo apunta a que el otro lateral izquierdo sea su relevo natural Sí bueno estoy yo ahí también en ese relevo pero bueno luego también pueden actuar y compañeros como Javi o Edu que lo han hecho también en varias ocasiones y bueno la verdad que hay hay muchas variantes y la que el míster elija pues bueno será la mejor especial para ti también la victoria es salir de titular todo con este que hay todo bueno la verdad que sí que siempre da gusto venir aquí y ver cómo ha cambiado todo el césped la verdad que es una sensación que echaba de menos en ti y que me hubiese gustado sentir antes pero pero bueno es bonito es bonito sentirlo un hombre de la casa como tú que ya lleva muchos años aquí en el club cuando ves un césped nuevo como lo que tenemos ahora eso es para mimarlo para cuidarlo y que nos dure mucho ¿no? Sí bueno esto al final es nuestro es de todos y es algo que sí que tenemos que cuidar y bueno al final esto para nosotros es un tesoro porque el césped está espectacular y para nosotros es un gustazo y es un privilegio poder disfrutar del terreno de juego este que tenemos Bueno en el partido del domingo que nadie piense ni por asomo que va a ser un rival fácil en Maracena mientras que no se diga lo contrario Maracena es de tercera división como ustedes Yo no pienso que el Maracena sea un rival fácil al contrario ellos es un equipo que seguramente venga con ilusión han ascendido a tercera y bueno ellos van a venir aquí seguramente como te digo con la ilusión de intentar ganar y de apretarnos lo máximo posible al final bueno seguramente y conozco tienen buenos jugadores y no creo para nada que sea un rival fácil y noR